¡Tichuré de Maizana, sombrerita! ¡Vamos a bailar con los sombreros y las tejadas, no entero! ¡Buen! ¡Sombrero y tejada! ¡Sombrero y tejada! ¡Sombrero y tejada, no entero! ¡Sombrero y tejada, no entero! ¡Sombrero y tejada, no entero! ¡Y son políticos de Kitalia, soya! ¡Desde esos días tierras y de cara! ¡Hasta el estado de Guadalajara, su señor! ¡Ven, van, la casa bonita! ¡Ven, ven, se riva, ven, el sabor! ¡Viva, viva, viva, viva!